Este fin de semana se realizó el cumpleaños del hijo de Sharon, Jovanito, quien compartió con todos sus seres queridos, incluyendo a su abuelita, tía y obviamente su hermana, Samantha. Oye, ahora entiendo por qué no la encontraba en toda la fiesta y ha sido porque ha estado aquí, como buena tía, haciendo toda la sorpresita. Sí, lo que pasa es que, ya sabes, el alboroto, se pierden las cosas y se nos han perdido los regalos. Mentira, ¿eh? Se nos han perdido y ya los tenían empacados, pero se perdieron. Bueno, en todo caso, festejando el cumpleaños de su sobrinito, que es prácticamente ya su hijo. Sí, gracias a Dios, un año más, está grandote, hermoso, bello, ya se pueden dar cuenta. Y feliz por su cumpleaños. Ya creo que ya no funciona eso, invita a 40 para que te lleguen 20, oye, han llegado todos, pero estoy súper emocionada porque ha salido todo bonito, la gente está aquí feliz y lo más importante es que mis cumpleañeras están felices. Estoy haciéndole la de mi añito, obviamente, que cumple 5 años, y mi primita hija, que cumple 6. Entonces, las dos son mis amantes. ¿Un solo cumple? Un solo cumple, es que una cumple el 25, mi añaño el 28, de una. Mi querida Samantha, ¿cómo está la relación con la familia del papá de Giovanna? Bueno, actualmente no hemos podido mantener las visitas porque ellos están enfocados en, no sé, en cosas del juicio que ellos iban a seguir, no sé. Pero yo siempre he mantenido la puerta abierta para cuando ellos estén más libres de tiempo puedan acercarse. O sea, siempre está la predisposición cuando lo quieran ver a Giovannito sin ningún problema. Sí, por supuesto, siempre, porque tienen el derecho, también son su familia. Obviamente con los abuelos, solo los abuelos patean. ¿El tío lo podrá ver? No, el tío no, no, el tío no. Lamentablemente se produjo ciertos inconvenientes que me parece que hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen las aguas, se limen las perezas, porque sé que aún tiene un poco de inconvenientes. Y en ese momento que no le hagan ningún daño al bebé, ningún tipo de comentario o demás, ahí se pueden acercar, pero por el momento no. ¿Los invitaste a la fiesta o ellos van a hacer quizás alguna otra fiesta? No, no he podido invitarlos porque ellos, como te digo, creo que se fueron a Estados Unidos. Entonces no hay contacto por el momento. Para Teleamazonas, Karen Lazo.